La filosofía de Sri Bhagavan, el más grande de todos los sabios, se puede resumir en solo tres palabras. No hay nada. Tan simple y tan supremamente difícil. No hay nada. Todo este mundo que ves, esta fiebre loca de la gente en pos del dinero y la existencia, es solo un pensamiento sin fundamento. No hay nada. Tú, como personalidad, como una pequeña entidad que lucha por sus propios fines egoístas, siempre buscando la llamada autorrealización, no eres nada. Eres como la sombra de una hoja proyectada por la luz de la luna, intangible, insubstancial y de hecho inexistente. Y como la sombra, es un fenómeno puramente negativo, no es más que un bloqueo de la luz. Así es el ego y todo lo demás. Porque todo va en el tren del ego y es en realidad una parte de él. Solo un bloqueo de la luz del sí mismo. Sri Bhagavan nos dice una cosa más. Él dice, sé, solo sé tu verdadero sí mismo. Eso es todo. Ciertamente suena bien, dices tú. Pero cuando uno trata de hacerlo, no parece tan fácil. ¿No tiene un método? ¿Método? Bueno, ¿qué quiere decir exactamente por método? ¿Sentarse en el suelo y concentrarse en el ombligo? ¿O respirar por las fosas nasales de forma alterna? ¿O repetir en algún encanto un montón de veces? No. No tiene ningún método. Todas estas cosas son sin duda buenas para el camino y ayudan a uno para prepararse. Pero Bhagavan no las enseña. Entonces, ¿qué debo hacer? Solo tienes que ser, él dice. Y para ser, debes conocer el yo que es. Para conocer el yo que es, solo sigue preguntando, ¿quién soy yo? No prestes atención a nada, excepto al yo. Mira todo lo demás como basura. Y cuando finalmente hayas encontrado el yo, sé. Todo lo demás es charla. Palabras vacías. No hay nada. Y ahí se termina todo. No hay método. Nada que descartar. Nada que encontrar. Nada. Excepto el yo. Pero, ¿por qué preocuparse por otras cosas? Solo sé. Ahora y siempre. Como fuiste, como eres y como siempre serás. No hay nada. Puedes justamente preguntar. ¿Quién quiere este estado puramente negativo? A lo que solo puedo responder. Es solo una cuestión de gusto. Sin embargo, ten en cuenta que nunca he sugerido que Sri Bhagavan dijera alguna vez que el estado último tras el que, se supone, todos nos estamos esforzando, sea negativo. Por el contrario, cuando dice, no hay nada, es obvio que está hablando de nuestra existencia egoísta actual, que para nosotros es todo. Pero este ser, en el que no hay nada, debe ser obviamente un estado que es algo. Ese estado, es la autorrealización. No solo es algo, sino que es todo. Y siendo todo, lógicamente y filosóficamente, debe ser perfecto. Puedes preguntar. Si ya somos perfectos y no hay nada más, ¿qué necesidad tenemos de ir al Bhagavan? Y esto me recuerda a una historia sobre mí mismo. Un periodista australiano vino a Lasfram. ¿Por qué vino? Era un misterio. Dudo que pudiera saberlo él mismo. De todos modos, él vino y en el transcurso de su visita, vino a verme a mi habitación. Era evidente desde el primer momento que yo era un tremendo problema para él. ¿Por qué un europeo debería encerrarse en un lugar como este estaba más allá de su comprensión? Hizo muchas preguntas, pero ninguna de mis respuestas lo satisfizo. ¿Cómo podrían hacerlo? Sobre todo porque no tenía ni idea de lo que era el Lasfram, o lo que la gente estaba haciendo aquí. Ni siquiera escribo. Entonces, ¿qué hacía aquí? Por fin, ya no podría concentrarse y me preguntó sin rodeos qué estaba haciendo aquí. Ahora había un problema para responderle. Si hubiera tratado de decirle la verdad de lo que había realizado, nunca me habría entendido. Así que poniendo buena cara, simplemente le dije que aquí había encontrado la paz de la mente. Sabía que era una respuesta inadecuada, pero intentaba evitar que hiciera más investigaciones. Me miró seriamente durante unos minutos y luego dijo con compasión. Oh, ya veo, nunca me he sentido afligido de esa manera. Todo lo que había logrado hacer era confirmarle en la convicción de que estaba loco. Y no había después de todo alguna razón para no creerlo. Aquí me he pasado desperdiciando, diría, media vida buscando algo que ya poseo. Sé que lo poseo también, lo que hace que las cosas parezcan peores. Simplemente sé. Suena tan difícil. Bien, Sri Bhagavan dice que es lo más fácil que hay. Realmente no lo sé. Supongo que todo depende de la cantidad de basura que hay dentro. De todos modos, todos somos diferentes y quizás algunos de nosotros estuviéramos discapacitados al principio. Es cierto que la basura tiene que salir y el proceso de salir está lleno de sorpresas. Todo tipo de vicios ocultos y tendencias malignas empiezan a asomar sus cabezas que uno nunca sospechaba que estaban ahí en absoluto. Pero es todo por tu bien. Bhagavan dice que tiene que salir. Pero deja que salgan. No lo controles. No te entregues a ello. Aquellos que esperan que Sri Bhagavan les dé autorealización, como si fuera algo tangible, seguramente están tristemente engañados. ¿Cómo puede alguien dar a uno lo que uno ya tiene? Todo lo que puede hacer es ayudar a uno a eliminar la ignorancia que lo oculta. Es como ir a un lago con una copa y sentarse a su lado, rezando, para que se llene la copa con agua. Puedes sentarte ahí durante mil años. Pero es cierto que a menos que te inclines hacia adelante y sumerjas la copa en el agua, nada sucederá. Incluso entonces tienes que asegurarte de que la copa no esté llena ya, con una gran cantidad de residuos. La mayoría de las copas lo están. Tú dices, si no hay nada, ¿por qué escribir? Sí, ¿por qué? Todo esto puede resumirse en cuatro palabras. No hay nada. Sé. Cuando uno comprende esas cuatro palabras, se comprende todo, incluyendo a Bhagavan mismo. Entonces, no hay más que decir. Un día, cuando uno de ellos, los discípulos, hablaba de hacer esto y aquello, Bhagavan le preguntó. ¿Por qué piensas que tú eres el que hace las cosas? Esa es la fuente de todos los problemas. Es vastamente absurdo, ya que para todos es evidente que el yo no hace nada. El único que actúa es el cuerpo, mientras que el yo siempre es el testigo. Hasta tal punto nos llegamos a identificar con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, que siempre decimos, hago tal cosa, hago tal otra, cuando en realidad no hacemos nada. Concéntrate en ser el testigo y deja que las cosas sigan su curso. Además, seguirán haciéndose por sí solas. No puedes evitarlo. Esa es la cuestión. Las cosas seguirán su curso. No obstante, Bhagavan enseñaba que, aunque no podemos detenerla, podemos observarla desde la distancia, sin involucrarnos. En calidad de testigos, en lugar de sujeto activo. Ese es el propósito de la vida. Y en eso consiste la sadhana. Si se me permite, voy a citar unas frases del libro de Dabaraya Mudaliar, My Recollection, que trata específicamente de este tema. La única libertad de la que dispone el hombre es la de esforzarse por alcanzar el jhana, que le permitirá dejar de identificarse con el cuerpo. El cuerpo seguirá realizando las acciones que no se pueden evitar debido al karma. Pero el hombre es libre de identificarse con el cuerpo y aferrarse a los frutos de sus acciones, o de distanciarse de sí mismo y ser un mero observador de lo que el cuerpo hace. Para alcanzar esta distancia, Bhagavan enseñaba el método de la autoindagación. Cuando lo consigamos, veremos que las acciones ya no nos pertenecen, sino que son simplemente necesarias para el funcionamiento de la totalidad. Aunque se han escrito libros relativamente largos, acerca de las enseñanzas de Ramana, de hecho, lo que enseñaba era supremamente simple. Enseñaba que nuestra verdadera naturaleza es el ser trascendente, impersonal y universal, y que meramente sufrimos de un tipo de ignorancia o confusión mental que nos impide que veamos esto. Su método principal para descubrir esta verdadera naturaleza era a través de la autoindagación. El incansable planteo de la pregunta esencial, ¿Quién soy yo? Esto es un Kohan Zen, y de ello hay sorprendentes similitudes entre el maestro Zen, Hawking y Ramana. Aunque su predisposición externa pareciera haber sido diferente, Hawking era agresivo y tenía una actitud de confrontación. Ramana era amable y era en gran medida pasivo, aunque en ocasiones desafiaba a los buscadores. Obtener la autorrealización o realización del ser a través de la autoindagación necesita ser entendido. Como enseñaba Ramana, el pensamiento primordial yo debe ser penetrado completamente. Inicialmente, cuando miramos hacia adentro, encontramos este pensamiento yo sin problemas. Esa es la sensación común de yo soy dad, de la que la mayoría de las personas son conscientes, aunque solo sea vagamente. Sin embargo, la autoindagación no trata de permanecer en esta yo soy dad, porque esa es en realidad el yo convencional, el ego observándose a sí mismo. Necesitamos ir más allá, más allá de la sensación de yo soy dad convencional y ver qué hay detrás de eso, o más precisamente, anterior a eso. Lo que hay anterior a eso es el yo verdadero o el yo-yo, como a veces lo llamaba. Ramana enseñaba que la principal causa de nuestra ignorancia del verdadero ser es nuestra identificación con el cuerpo físico y con ser una entidad separada en general. El verdadero ser no está identificado con el cuerpo y no está, en el sentido estricto, localizado en el tiempo o el espacio. Al ser atemporal, es por tanto no nacido e inmortal, ni tampoco puede ser conocido a través del pensamiento. Obviamente podemos pensar acerca del verdadero ser y hasta podemos imaginárnoslo. Por lo que estamos pensando o imaginando, es solo un pensamiento o una imaginación, no es el verdadero ser. Esto es esencialmente idéntico en significado a la famosa línea del Tao Te Ching. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Le podemos permitir a los traductores de Tao Te Ching cierta libertad, pero en el sentido estricto del Tao, el verdadero ser no es eterno, ya que eso implica un estado dentro del tiempo. Es más bien atemporal. Ramana enseñaba que esta atemporalidad no es un estado especial que existe fuera del universo real ni nada parecido. Es más bien que la atemporalidad es lo real. Es solo debido a nuestro estado de confusión y de engaño, creado en su mayor parte por nuestra identificación con el cuerpo, que lo concebimos como algo objetivamente real, cuando de hecho es una construcción mental. Es algo que esencialmente hemos inventado. Ramana también enseñaba que no es solo el tiempo lo que hemos inventado. Hemos inventado todo, incluso nuestros cuerpos. el ordinario, físico o despierto, el sutil, energía elevada de alta frecuencia o cuerpo de ensueño, y el causal, la frecuencia más alta o de sueño profundo. Despertar completamente al verdadero ser es disolver nuestra identificación con estos tres cuerpos, es decir, ser liberado en los sin forma. El método de la autoindagación no es un proceso de investigación intelectual. Más bien implica mantener la atención en el yo con gran determinación y consistencia. Sin embargo, Ramana sí enseñaba un abordaje alternativo, el de la rendición a lo divino, Bhakti Yoga, la vía del devoto. Se podría decir que este enfoque es más apropiado para aquellos inclinados a lo emocional o para aquellos que encuentran que el enfoque directo o la autoindagación no es apropiado para ellos. Ramana enseñaba que los dos enfoques finalmente llevan a lo mismo, la realización del verdadero ser. La enseñanza más elevada de Ramana era la transmisión silenciosa. La cuestión de que si un gurú puede o no transmitir sabiduría o realización ha sido largamente debatida, pero tal vez todo el asunto fue apropiadamente resumido cuando un joven U.G. Krishnamurti, que no debe ser confundido con su más famoso tocayo, Jiddu Krishnamurti, visitó a Ramana en 1939 y le preguntó si él podía transmitir su sabiduría. Puedo, respondió Ramana, pero ¿puede usted recibirla? Es la respuesta perfecta porque aunque la sabiduría no puede ser enviada a otra persona como un correo, puede ser irradiada por la presencia de una persona. Es entonces simplemente una cuestión de si el buscador puede o no puede permitir a su sabiduría innata responder a esa irradiación, a esa presencia que está personificada manifiestamente en un maestro profundamente despierto. Quizás un perfecto ejemplo del estilo de enseñanza de Ramana Maharshi fue cuando un buscador preguntó ¿cómo controlar la mente? A lo que Ramana respondió ¿qué es la mente? ¿de quién es la mente? Cuando el buscador replicó con ¿no puedo controlar la mente? Ramana respondió divagar en la naturaleza de la mente. Tú no eres la mente. despreocúpate de la mente. Si buscas su fuente se desvanecerá dejando al ser inafectado. El buscador intentó desde otro ángulo y le preguntó ¿entonces uno no necesita intentar controlar la mente? Ramana con la precisión de un láser respondió ¿no hay mente que controlar si realizas el ser? También enseñaba que el mundo que normalmente percibimos surge solo con la mente. Por ejemplo todas las noches nos vamos a dormir. En el sueño profundo sin sueños no hay en nuestra experiencia un cuerpo o un mundo. Es solo cuando nos despertamos en la mañana y la mente retoma su actividad cuando el mundo que percibimos vuelve a la existencia para nosotros. Nuestra percepción de este mundo es una distracción tan grande que efectivamente nos bloquea de la conciencia del ser. Penetrar la ilusión del falso ser el yo convencional ego que sustenta nuestra percepción del mundo es el despertar al ser y finalmente comprender que el mundo que experimentamos no está separado del ser es decir nada realmente existe excepto el ser o conciencia pura. El ser es el término que utilizaba Ramana Maharshi con más frecuencia para describir su naturaleza real. El yo real es una conciencia impersonal y abarcante de todo contrario a la experiencia percibida de individualidad. El ser individual es esencialmente no existente dado que es una creación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del ser real que siempre está presente y siempre se experimenta. El ser se autodefine como soy lo que soy. La permanente y continua conciencia del ser se llama realización del ser. El estado de realización del ser no es llegar a una meta distante o adquirir algo nuevo. Solo se requiere dejar de percibir lo no verdadero como verdadero. Todos estamos en ver lo irreal como real. Solo tenemos que dejar dicha práctica. Entonces realizamos el ser como el ser. es decir ser el ser. La realidad está más allá de expresiones tales como existencia y no existencia, etc. La realidad es peramente la conciencia que queda después de que la ignorancia ha sido destruida. No hay necesidad de cultivar y alcanzar la conciencia pues ya somos eso. Si dejo de prestar atención al no ser solo queda conciencia pura el ser. Si hablamos de conocer el ser debe haber dos seres uno que conoce y otro que es conocido. Además está el proceso de conocer. El estado de realización es simplemente ser uno mismo no ser alguna cosa o convertirse en algo. Si uno ha realizado uno es lo que existe y lo que siempre ha existido. Uno no puede describir tal estado uno tan solo puede ser. en verdad la idea de que el ser es el testigo implica que existen objetos que atestiguar. Tanto el testigo como los objetos son creaciones mentales. A lo que hay que aferrarse es a la experiencia del silencio dado que en ese estado supremo nada puede ser obtenido salvo el ser de uno mismo. Los sabios dicen que el estado que hay cuando el pensamiento yo el ego ya no surge en lo más mínimo es el ser lo cual es silencio. Solo ese ser en silencio es Dios solo el ser es el alma individual. La experiencia de silencio es el único conocimiento real y perfecto. conoce que todas las diferencias objetivas no son reales sino simples imposiciones sobre el ser que es la forma de conocimiento perfecto. Observamos innumerables seres y cuerpos animados por doquier. Si la idea soy el cuerpo se acepta entonces los seres son múltiples. El estado en el cual dicha idea desaparece es el ser dado dado que en este estado no hay opetos solo hay ser. El mundo no existe sin cuerpo el cuerpo nunca existe sin la mente la mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el ser adentrándose en sí mismo no hay nada más que el ser por conocer porque el ego que se identifica con la forma de un cuerpo como yo ha muerto. El sabio se convierte en la existencia conciencia sin forma Sat Chit Ananda atributos del ser. Lo que se requiere es comprender que el ser no es una meta para alcanzar sino la conciencia que queda cuando todas las ideas limitantes sobre no ser han sido descartadas. Tales pensamientos se deben a la identificación con el no ser. ¿Hay alguna diferencia entre la mente y el ser? No. No hay diferencia. La mente volcada hacia adentro es el ser. Hacia afuera se convierte en el ego y en todo el mundo. el ser no se alcanza somos el ser. La realidad es que soy ignorante de mi estado de plena felicidad. La ignorancia se sobrepone y echa un velo sobre el puro ser que ya es plena felicidad. Todo lo que uno hace está dirigido hacia la remoción del velo de la ignorancia que es únicamente falso conocimiento. De hecho, conocimiento es la falsa identificación del ser con el cuerpo y la mente. Cuando eso desaparece, entonces solo queda el ser. El cuerpo y la conciencia del cuerpo surgen y desaparecen juntos. Las limitaciones del estado de vigilia son las que causan la esclavitud. El sentimiento yo soy el cuerpo es un error. Este falso sentido del yo ha de desaparecer. No vale la pena tratar de alcanzar lo que no es permanente. El yo verdadero siempre está allí. Está aquí y ahora. El estado de ser es permanente. El cuerpo y el mundo no lo son. Solo son fenómenos pasajeros que se proyectan en la mente o pantalla del ser, de la existencia conciencia que es eterna y permanente. Si vemos al ser como el ego, nos convertimos en el ego. Si lo vemos como la mente, nos convertimos en la mente. Si lo vemos como el cuerpo, nos convertimos en el cuerpo. Es el pensamiento quien fabrica las diversas envolturas. El ego es el pensamiento yo y el verdadero yo es el ser. El ser siempre está realizado. No es necesario buscar realizarlo porque está y siempre ha estado realizado, pues no podemos negar nuestra existencia y esa existencia es la conciencia, el ser. Si bien en pensamiento de quién soy yo, el ego funciona como un nudo entre el ser que es conciencia pura y el cuerpo que es inconsciente e inerte. El yo puro es la existencia pura, eterna, libre de ignorancia y de la ilusión del pensamiento. Si me mantengo como yo, o sea, únicamente como mi ser sin pensamientos, el pensamiento yo desaparecerá y la ilusión se desvanecerá para siempre. La esencia de la mente es sólo la conciencia, sin embargo, cuando el ego domina, funciona como facultad de pensar o sentir. La mente cósmica, que no está limitada por el ego, no tiene nada separado de sí misma y por tanto sólo está consciente. El ego fantasmal no tiene forma, sólo existe al adherirse a una forma. Dura mientras toma esa forma y al alimentarse de nuevas formas se va incrementando. Al dejar una forma toma otra, pero cuando se lo busca desaparece. El pensamiento yo soy este cuerpo de carne y hueso es el hilo sobre el que cuelgan todos los demás pensamientos. Si me dirijo hacia adentro preguntando ¿dónde está este yo? Todos los pensamientos incluido el pensamiento yo terminarán y el ser surgirá espontáneamente. Gracias y nos vemos en el silencio.